Muy bien jóvenes, vamos a continuar y vamos a ver el tema de área de superficies de revolución. En este caso, lo que procede es lo siguiente. Vamos a comenzar con el área que necesitaríamos para hacer un cono, un conito. No sé si alguna vez lo han visto, de estos con los que a veces nos dan agua para pasarnos una medicina o algo así en la enfermería. Aquí pues tenemos nuestro conito. Lo ven aquí, imagínense que por la línea punteada, recortamos, aquí está la línea punteada y lo que nos queda es un pedazo de una circunferencia. En donde el radio, donde el radio está claramente indicado ahí y la distancia de aquí a acá está dada por 2 pi r. Esta distancia l es esta distancia l, obviamente de aquí a acá también es l, ¿sale? Recuerden que 2 pi r es una circunferencia, es decir, voy a marcarlo en rosa, esto de aquí es esta de acá, ¿sale? Bien, bueno, la demostración no se las voy a dar honestamente, pero el área esta de aquí se calcula con esta fórmula, es pi por el radio, este radio, por la l, es esta l, ¿ok? Bueno, un problema muy parecido es qué pasa cuando yo tengo un cono, pero en este caso el cono está truncado, es decir, pues aquí trajeron el cuchillo y lo cortaron. Bueno, nuevamente la demostración no es parte del curso, pero el área que resultaría de venir a hacer un corte y con las tijeras cortar ahí, venimos y cortamos y expandimos, nos daría esta a. Donde r, ¿quién es? Bueno, tenemos un radio 1, ¿qué te pasa tú? Tenemos un radio 1 y tenemos un radio 2, esta r es el promedio de esos dos radios, ¿sale? L es la altura de el cono truncado, ¿ok? Bueno, ahora, esta misma figura que tenemos aquí atrás, perdón, esta, la vamos, y su fórmula, 2 pi r l, la tenemos aquí, ¿eh? Oh, qué es eso. Aquí está, y aquí está su fórmula. Bien, ahora imaginemos que tenemos este hermoso cantarito, ¿ya lo vieron? Está acostadito, aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Entonces, algo que quiero que noten es que la función que ven ustedes aquí, que obviamente es esta, cuando yo la revoluciono en el eje X, claro, genera un volumen, pero si yo me centro, me concentro en, no en el volumen, sino en la envoltura, si me imagino que esto genera un envase, en este caso el cantarito, para guardar agua o vino o aceite o aire, es lo que estamos ahora visualizando, ¿sale? Entonces queda un florero, digamos, ¿no? Bien. La pregunta sería, ¿cuánta área tiene el material que se ocupa para hacer este cantarito o florero? Y bueno, para poder calcular esa área, observen cómo, utilizando este conito, yo lo voy a girar para ponerlo y que se vea así. Vean cómo esto va a corresponder a este. Como la de abajo, la grande, va a corresponder al de aquí. Ahorita voy a borrar esto, ¿eh? Para que se vea mejor. Es decir, lo estoy girando, pues, 90 grados, ¿no? Entonces, y obviamente jamás me metí o no voy a pensar en las tapas, ¿no? Esas están descartadas. Bien. Yo sé cómo calcular esa área. Es decir, sé calcular esta área de acá, que le voy a llamar, obviamente, de A. Conozco el radio, como bien se dice aquí, el radio 1 y el radio 2. Sé que R es el promedio de esos radios. Bien. Y además sé que L, que es esto de aquí, es de L, le vamos a llamar. ¿Ok? Voy a regresar. Esa L es la, bueno, L o de L es la longitud de arco. Y yo conozco esa fórmula perfectamente. Lo vimos en el tema anterior. ¿Ok? Sé que R1 y que R2 son la... Observe muy bien, ¿eh? Con rosa. R1, que es este, y R2, que es este, son la función, son la altura. Es decir, son la función misma. Evaluadas, pues, en el punto donde nos interesa, x1 o x2. Y que, obviamente, esta R, que es el promedio de los radios, es el promedio de la función misma. En dos puntos distintos. Cuando yo hago que L, esta de acá, L, sea muy delgada, es decir, sea un diferencial. R1 y R2, o la distancia entre x1 y x2, tiende a cero. Es decir, o... ¿Qué pasó? ¿Se borró mis notas? ¿Por qué? No. Tiende a ser igual. Por lo tanto, R ya no va a ser un promedio. R va a ser la altura de la función. Entonces, lo voy a copiar aquí arriba para que se vea. El diferencial de área va a ser igual a 2πf, porque R es la función, 2πf, por L, donde L es la longitud de arco. ¿Sale? Aquí está en limpio lo que acabo de decir. Voy a usar solamente este. Área de esta cosa. radio promedio, L es longitud de arco. Los radios, al ser esta L muy delgada, los radios 1 y 2 se convierten en el mismo radio, y por lo tanto, son lo mismo. Y por lo tanto, el diferencial de área, repito, será 2π, la función de x, por la raíz de 1 más f'x al cuadrado de... por aquí como ponen de x. Y bueno, eso significa que si aquí está la diferencial de área, para encontrar el área, pues integro ambos lados, ¿no? Obviamente de A a B, de A a B, donde la función es la función que yo revolucioné alrededor del eje x. Esto es lo que ya sabemos hacer, es longitud de arco, nada más que ahora tengo también a la función. Y aquí está la fórmula de área superficial, integral de A a B, 2πf, longitud de arco. También podemos tener esa misma fórmula, pero para no rotaciones en x, sino rotaciones en y, ¿verdad? Bueno, veamos este ejemplo. Tengo la curva 4 menos x al cuadrado, aquí se va a salir, que no es otra cosa más que un semicírculo, la parte positiva. Si ustedes despejan y cuadrada, les queda 4 menos x al cuadrado o x al cuadrado más y cuadrada igual a 4, que es un círculo de radio 2, ¿no? Por es que aquí llega hasta 2. ¿Sale? Pero solamente lo rotamos de menos 1 a 1, por es que está de menos 1, bueno, de 1 a menos 1, de menos 1 a 1. Es un árculo del círculo este. Encuentra el área de la superficie que se obtiene al rotar este arco alrededor del eje x. que es un pedazo de una esfera. Vean la figura. ¿Cómo encuentro esa área? Bueno, déjenme borrar todas mis notas. y lo primero que tengo que hacer con mi longitud de arco es derivar. Derivo esta. Bueno, la derivada es muy fácil porque es una raíz, un medio. Lo de adentro sin derivar. El nuevo exponente es a la menos 1. La derivada de lo de adentro es menos 2x. Junto todo y acomodo. Se va el 2, cambiamos de color, se va el 2 con el 2, la raíz baja con el exponente ahora positivo, es decir, raíz normal, ¿no? Y el menos x se queda arriba. Hay que sumarle 1, perdón, la derivada que le vale al cuadrado y luego sumarle 1, ¿no? Entonces, aquí está la derivada, la elevo al cuadrado, le sumo 1, le sumo 1 y hago un poquito de álgebra, miren. Vean cómo esta expresión de aquí está acá adentro. se le saca la raíz cuadrada. A la función original se le pone aquí y se le pone el 2pi y va de menos 1 a 1. Por ser una función par, se le cambia a 0 y se le pone el 2. vean cómo esto se puede distribuir la raíz, raíz arriba, raíz abajo. Raíz de 4 es 2, raíz de lo de abajo pues es la raíz de lo de abajo y se cancelan las raíces. Entonces, les queda 2 por 2 por 2 pues es 8. El pi sale y les queda integral de x o sea, les queda 8pi x de 0 a 1 que es 8pi y es la respuesta. Es un ejemplo de área superficial que está súper fácil. Y ya, nada más. Este, no hay otra cosa pues más que decir de este tema que es realmente muy sencillo. que sí. No hay otra cosa